...muchacho, con futuro, pero yo no puedo contar este tipo de cosas. Seguramente el consejo directivo del colegio no le interesa ni mi edades como estas. No, sí que les interesa. Está en peligro el prestigio, ¿me comprende? Es el mayor capital de esta empresa. Y bueno, ya que hablamos con Praquesa, pues, este es un colegio, pero en el fondo es una empresa como cualquier otra. Y depende del boca a boca, de las recomendaciones. Y bueno, nosotros queremos que siempre haya hileras de padres que quieren escribir a sus hijos y si trasciende que en la institución hay problemas de bebidas o drogas, pues el prestigio se derrumba en un segundo, ¿no? Y bueno, eso sí le preocupa al consejo. A usted deben pagarle una fortuna por cuidar así las espaldas de los dueños, ¿no es así? Obvio. Buen día. Dígame, ¿cuánto gana? Bueno, señor Bustamante, no me gusta hablar de dinero. No me corresponde. ¿Lo suficiente para vivir? Quizás algo menos. Obviamente no le alcanza para cambiar su coche. Dígame, ¿qué modelo es? Pues, eh... ¿93? Bueno, es el 93 y está en el 2004, como que es algo viejo. Pero bueno. Ya no puede circular. Hay que comprar uno. Hoy en día, hoy en día circulan del 93. Déjame joder. Cada dos años. El suyo ya está muy viejo. Por ahí lo va a dejar tirado un día. Sí, ayer se me descompuso, precisamente. Pero bueno, volvemos a lo del informe. Tengo que regresar a mi trabajo. Bueno, con respecto al informe, no tengo dudas de que usted va a hacer lo que corresponda. Así será, señor. A ver, jóvenes, un poco de silencio. Vamos a comenzar... Comprado. ...con las actividades de educación física. Así que nos vamos a separar en dos grupos. Los caballeros con el profesor y las mujeres se quedan conmigo. Perdón, pero ¿por qué nos separan? Yo quiero aguantar. Ay, tú no te preocupes, Luján. Con el look que traes hoy, te puedes ir con los niños y nadie se da cuenta. ¿Dónde está Roberta? Roberta está en el jardín, se fue a caminar. ¿Para qué la quieres? Es que acabo de descubrir una cosa que le puede salvar la vida. Vamos, ven. A ver, ya dejen de platicar y vengan, porque ya vamos a comenzar la clase. Ok, escúchame. En cuanto podamos, nos largamos de aquí. Bueno, pues como todos los años, vamos a dedicar parte de las clases de educación física para ensayar las coreografías. ¿Qué? Perdón, yo no vengo aquí a bailar. No te preocupes. Mira, de todos modos, yo creo que tienes como 0.1 de posibilidad de quedar en el grupo, la verdad. ¿Y quién va a ser la selección? Mía, como siempre. ¡Tarán! Pues entonces no entro seguro. A ver, ¿qué es eso de las coreografías? Yo no entiendo y soy nueva. No entiendo ni Jota. Mira, las seleccionadas tienen un horario especial y muchas veces en vez de hacer educación física o asistir a clases, tienen que ensayar sobre todo cuando hay una presentación. ¿Presentación? ¿Un show con luces y la gente bailando y así? ¿Eso está en el plan de estudios o cómo? Es que no lo sé. No, es una particularidad del colegio, niña. Sí, 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 mira. Los shows, porque no es show, cariño, son súper famosos en este colegio porque yo los dirijo. Ya es una tradición. Sí, mía tuvo la iniciativa y su papá siempre nos da los vestuarios y nos ayuda en todo. Así que ella elige al grupo. Bueno, pero ¿cuándo van a ser las elecciones? Si la señorita nueva no tiene más dudas, ahora mismo. Ay, Beléncita, pero tú... Eso de maestra no es nada. Eso de maestra, eso es una... Es una cuarta, perdón. Pero es de cuarta, estar ninguneando a los alumnos es como de cuarta. Tú ni te preocupes, porque hay todos los... Yo creo que es este año, ¿no? Vamos a ver. Bueno. Vamos a empezar con las terminales. Miguel, si me puedes ayudar. Sí. Atención, bien. Vamos, arriba, son los tiempos. Más. Vamos, uno, dos. Un, dos. Podría sacarle los ojos a ese estúpido o podría cortarle las manitas y me hago una pulserita o un dije o qué sé yo. Y el cerebro lo tiro porque no sirve absolutamente de nada. ¿Qué haces? Nada de qué ver. Nada de qué ver a lo que te ha dado. Pero venga. Te juro. ¿Qué pasa? Tenemos que regresar al salón de clases antes de que la nuestra se me cuenta. ¿Qué? Es que escúchame, Lupita dice que tiene algo que te puede salvar la vida. Ok, a ver, dámelo. Mira, toma. Mi ticket es el de la compra de los uniformes. Ay, no manches, Lupita. ¿Eso qué? ¿A qué le importa? Sí, ¿cuánto te cortó el uniforme? ¿Cómo que qué me importa? Mira, Roberta, fíjate bien. Dice 5.45 o cuarto para las seis como tú le quieras poner. Pero lo más importante es que a esa hora tú estabas conmigo. O sea, no podías estar saliendo del cuarto de los chavos ni nada. Entonces, es una prueba. Está perfecto. ¿No? Ay, sí. Lupe, Lupe, eres un genio. Gracias. No, 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 no. Ya me se halló que no eras nada tonta, mi amor. Sí, yo lo amo. Ese alumno necesita un castigo ejemplar. Pues sí. Pero yo no me voy a poner a educarle al hijo al señor secretario. Pues eso sí. Indudablemente, pues es un muchacho. ¿Sabes qué es un genio? De los adolescentes. ¿Tú eres tiempo? Esta es la prueba de que yo no robé nada. Al cuarto para las seis yo estaba con Lupita cuando Alicia le dio este ticket. Ya se acordó, ¿no? Sí, está marcado en el ticket. Así es. Entonces, Goyko, ¿le ha mintido? Obviamente, se lo dije. Alicia, trae ahora mismo a ese muchacho, por favor. Y a Diego también. Porque me dijo ladrón en frente de toda la gente. Alicia, llámanos a los dos. Sí, señor. No, no, no. Oye, tú me chidas la clase, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Para ti, a mí el único músculo que me gusta ejercitar es esta cárcel. Oye, amiga. ¿Qué onda, ya acabaron? No, sí, la clase ya la acabamos, pero estamos en la preselección. Ya, que ven. Oye, necesito hablar contigo. Ah, este, tengo que ir a ver si ya las formas están listas para que las firmemos. Te veo allá. Órale. No, a ver, la otra es la otra. Oye, ¿te pasó algo con Selena? Ah. Pues se molestó un poco porque le regresé el reloj. ¿Por? Pues sí, se nota, porque, oye, mire, es que estuve platicando con ella y está muy mal, te lo juro que está muy mal. Está muy clavada contigo, ya no hay otra forma. no manches. No manches. No manches. La carita. No manches. Oye, ¿por qué crees que nos ha de haber llamado el día, eh? Seguro que mi papá no arregló lo de ayer. Ay, güey, tu papá te arregla todo. Tranquilízate. Jóvenes, pueden pasar. ¿Cómo estás? ¿Cuándo la ven a ella, Roberta? ¿Puedo pasar? Adelante. Esta es la prueba de que Roberta no pudo haber sido. Evidentemente fue un lamentable malentendido. No, malentendido no. Fue una falsa acusación. Director, pero si yo la vi. Bueno, bueno, a lo mejor Tommy vio mal y era alguien muy parecido, ¿no? No seas mentiroso, Diego. Esto fue a propósito. Y yo estoy segura que fue un plan de ustedes dos, ¿eh? No, no, a ver. ¿Por qué oemos algo así? Para que me corran de colegio. A ver, por favor, jóvenes, jóvenes. No discutamos más, ¿sí? Dejémoslo así. Total, la cartera apareció. No, dejémoslo así, mis jalzones, perdónenme. Por favor. No les digo una disculpa. Ok. ¿Me disculpas? ¿Contenta? Perdón. No. ¿Es suficiente? Quiero una disculpa, pero pública. ¿Qué? Perdón, señor director. Me permite un minuto. Alicia, ¿no ves que estoy ocupado? Es que es muy urgente. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué sucede, Alicia? Los huérfoles de Bustamante están ahí afuera. ¿Cómo se puede? Espérenme un momento, jóvenes, por favor, ahorita regreso. Pásenle. Mira, Roberta. Esta vez.